Martes de reivindicaciones y muy pocas gestiones Haz algo, muévete Yo soy Ariana Suárez Yo, Valeria Gómez Y yo, Dana Bustamante Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de CatoMedia Veamos los titulares Otra vez las mujeres El gobierno anunció el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer Pero después la Ministra de la Mujer dijo que no era tanto Pero ahora ya no se sabe por qué iba a dar una entrevista Pero la reagendó de forma sospechosa El Consejo quiteño en problemas El Consejo firmó un acuerdo para darle seguridad A los miembros del Consejo y al alcalde Poniendo alarmas en los barrios donde viven Locura ¿Se viene la Luisa Isa? Luisa González anunció que estaría dispuesta a conversar con Leonidas Isa A tu vicepresidenta la mandaste a la zona de conflicto bélico más complicada del mundo A tu ministra de energía la destituiste y la acusaste de sabotaje Y al Ministerio de la Mujer lo cambiaste en una cosa inentendible ¿Cómo se llama la obra? Pues todo menos bienestar Ministerio de la Mujer cambia de nombre a Ministerio de la Mujer, Política Criminal y Derechos Humanos Para dar cumplimiento a la ley para el fortalecimiento de las capacidades institucionales Y la seguridad integral que se aprobó Ayer el viceministro de gobierno, Esteban de Baby Torres Anunció que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos Pasaría a llamarse Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos Así es, inentendible Pero más inentendible cuando la propia ministra de la Mujer, Ariana Tanka Saldría a dar una entrevista diciendo que no, no, no El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos está más fuerte que nunca Es importante recordar que el gobierno nacional tiene un fuerte compromiso No solo con la erradicación de la violencia basada en género Pero también la promoción de los derechos humanos En este gobierno reconocemos la trascendencia histórica y social De la lucha que ha dado lugar a la creación y sostenimiento de este ministerio Ahora, es importante comentar que en la asamblea anterior El 5 de enero de 2023 La asamblea aprueba una serie de reformas legales a diferentes cuerpos de ley En materia de seguridad Donde se establece que el ente rector de la política criminal Es el ente rector de los derechos humanos A razón de eso, el Ejecutivo ejecutará lo dispuesto en la ley Y esa es la razón por la cual este ministerio asumirá una competencia adicional De la política criminal Entonces, sí, así mismo estamos re confundidos Pero no importa porque el Ministerio de la Mujer emitió un comunicado Para confundirnos aún más Diciendo que el nombre solo sería agregado A la cuestión criminal y de derechos humanos Lo bueno es que la ministra Tanca va a dar una entrevista con el periodista Jefferson Sanguña En BN Periodismo Esta misma... Ok Olvídenlo, olvídenlo Ese ministerio ya huele a que desaparece Y más de un mijín a estar feliz de ello Sin saber lo que significa la falta de institucionalidad Pero bueno, así es el populismo Y ahora nos vamos para Quito La polémica se desató hoy cuando el Consejo Metropolitano de la Capital aprobó una moción Bien, pero bien, bien, bien interesante A saber, esta moción le pone alarmas de seguridad en todos los barrios donde viven los concejales y el alcalde Sí, así como lo oyen No en los barrios más inseguros Sino allá donde viven los ñoros Que tienen un trabajo estable Sueldo público Y carro propio Lo bueno es que entre los concejales hubo dos que negaron El uno siendo Wilson Merino Quien apoyó a Pavel Muñoz en campaña Y el otro siendo Andrés Campaña Quien, bueno, solo sabemos que siempre lleva la contraria Pero bueno, al menos ellos dijeron lo obvio Que no es nada lindo Que solo ellos tengan seguridad Recuerda, aman el dinero Así que finge tener una mina de oro Y estás en el club Y por último, la pregunta del millón ¿Se viene la Luisiza? Y por último, la pregunta del millón ¿Se viene la Luisiza? No descarto, a título personal Yo no descarto sentarme a conversar con el señor Leonidas Luisa ¿Por qué no lo han hecho todavía? Pero no descarto, creo que coincidimos en la gran mayoría de planteamientos La presidenta de la Revolución Ciudadana Y la única correísta que hace que tu tío, el anticorreísta, se sonroje Está yendo a medios de comunicación y hasta diciendo que capaz Capaz, capaz, pero solo capaz Se siente con Leonidas Luisa a tratar de armar una alianza Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso El sueño de toda la izquierda nacional es tener una manadita y un cotopaxense Caminando juntos hacia Carondelet Por supuesto, un sueño que solo se ve bloqueado por el hecho de que Pachacútic al correísmo lo quiere, pero bien lejos Y cerramos con Ortigazo, pero no nuestro, sino del alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo Quien con furia está pidiendo que la Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE, se largue de Santo Domingo Y lo dejen a él encargarse del tráfico local Pero ya he solicitado que me dé embarcando un camión de ortiga para desde el día lunes Ortigar las manos de las personas que hacen operativos sin la autorización en mi jurisdicción del Cantón Aspiro que las autoridades pertinentes hagan cumplir y dispongan el inmediato retiro de los señores agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador Muchas gracias Solo miren esa sonrisa complaciente del final, ese es el rostro de alguien que se siente realizado Muchas gracias Y si se preguntan mucho de las razones, solo recuerden cuánto pagaron en su última multa Y multiplíquenlo por 100 por día y obtendrán la respuesta Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten Ustedes contesten en los comentarios, ¿tienen muchas multas? Y que este martes sea loco, así como este perrito Un gran abrazo y nos vemos mañana